La entrada de ayer, Pasarela con un equipo con mayoría de suplentes y la vuelta del Burrito Ortega que seguramente debió haber querido jugar un partido más trascendental. De entrada la primera, tras el córner de San Huesa la tiene Federico Lusenhoff. Aquí está Borghi pretendido por Racing pero evidentemente va a seguir en el fútbol chileno. Miren lo de San Huesa, qué fea patada tremenda sobre Villarroel. El árbitro brasileño Paulo Oliveiro dejó pasar cualquier tipo de infracciones. Obviamente no fue suspendido. Tiro libre de Ortega, el juvenil Andrés Ríos acompañante de Marco Rubén en el ataque la tira por arriba. En un River que en un partido chatito y flojito, con muy poco público y muchas banderas para Ortega, empezaba a merecer mejor suerte. Acá es Diego Galván el que mete un patadón tremendo y solo recibe la tarjeta amarilla por la infracción a Jerez. Toletoli de bacle total y una patada descalificadora. Claro, algunos jugadores de River estaban calientes por lo que había sido el partido en Chile cuando River comenzó de buena forma la Copa Libertadores ganando. Impotencia, falta de respuestas futbolísticas, vaya uno a saber. De borde a Vidal, no llega Villar. Atención, la quiere sacar arriba, pega en su aso, casi gol en contra. Miraba Borri como su equipo estuvo cerca de convertir el primero. En el arranque del segundo tiempo remata Bellucci. Se desvía la pelota. Termina rematando Zambuesa, bien por el arquero argentino Terremoto Sebastián Cejas. Ahora la maniobra para que otra vez Ríos pueda rematar. Tras el quite de Bellucci y llega en el minuto 62 el único gol de la noche. Diego Galván de tiro libre, la pelota se desvía en Edison Jiménez. Por eso es que el ex arquero de Newell Solboy de Rosario se queda clavado y fuera de combate. River fue más, sí, pero no se pasan a creer que tuvo una actuación descoyante ni mucho menos. Ortega para Bellucci, tapa cejas. En una gran respuesta de la única figura importante de toda la noche. Y aquí sale Malojeda, el ex central debutando en el arco millonario. Zambuesa la había puesto contra el área, se lo perdía Gonzalo Fierro. En lo que debe haber sido el único avance medianamente profundo del cacique ya clasificado para los octavos de final. Para River, lo mejor es que se acabó el martirio.